Hola a todos, muy buenas. En el vídeo de hoy le vamos a dedicar a los enlaces deslocalizados. Pero vamos a empezar precisamente echándole un vistazo a los contrarios, a los enlaces localizados. Nosotros hemos venido siguiendo la teoría del enlace de Valencia o teoría de los orbitales atómicos, como a mí me gusta llamarla, para explicar tanto la formación del enlace como la geometría de la molécula resultante. Y nos habla, esta teoría, de la formación de enlaces localizados. ¿Qué significa eso? Pues que todos los enlaces que se forman en la unión entre átomos, dichos enlaces van a tener una posición fija en el espacio. Es decir, si tomamos como ejemplo el agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno y a ella están unidas dos átomos de hidrógeno. Si nosotros vemos su configuración de Valencia, el oxígeno era 1s2, 2s2, p4, su configuración electrónica, en su último nivel, los orbitales que forman enlaces son los orbitales p, que tienen electrones desapareados, los cuales son, vamos a suponer que este y este son los que tienen los electrones completos en su orbital, luego nos quedarían dos orbitales con un solo electrón, de modo que se unen a sendos átomos de hidrógeno. Como que si os fijáis, nosotros tendríamos ahora un enlace aquí y otro enlace ahí. Es decir, se encuentran uno aquí y otro ahí. Ahí. Son localizados. Están localizados. Eso es enlace. Sin embargo, esta explicación a veces no es suficiente. No basta en algunos casos. ¿Cómo cuál? Pues nosotros vamos a ver el ejemplo típico del benceno, porque es muy didáctico. Se puede ver con bastante claridad. Bien, en el caso del benceno, nosotros lo que tenemos es una molécula cíclica, es decir, está formando un anillo. Ese anillo está formado por seis átomos de carbono, los cuales tienen, están unidos por, alternamente, por enlaces dobles y enlaces simples. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y, por supuesto, su cuarta valencia se encuentra completada con hidrógenos. Bien, por lo tanto, es un anillo. Vamos a colocar que esto sería enlace simple, ya lo sabéis, pero bueno, que quede más claro y esto, enlace doble. Que quede más claro y luego también quede reflejado en el PDF, que ya sabéis, podéis bajar de cada uno de los vídeos. Sin embargo, a pesar de que esta explicación es bonita, ya la dio, de hecho, ya la propuso esta estructura, ante incluso de que apareciese, de que se saliera a la luz la teoría de enlace de Valencia ni nada, el alemán que culé en esa, ya por el mediado del siglo XIX. En cualquier caso, empíricamente, de modo empírico, eso significa estudiando mediante, por ejemplo, el rayo X, la estructura de la molécula, la podemos ver. Se demuestra que, primero, todos los enlaces son iguales. Es decir, en esta molécula no se aprecia que haya enlaces dobles simples, sino que todos los enlaces, todos los enlaces, son iguales. Y, segundo, la longitud de cada uno de esos enlaces iguales, que tiene el anillo de benceno, es una longitud que se encuentra intermedia entre la del enlace simple, que era más largo, y la del enlace doble, que era más corto. Noctud entre simple y doble. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues la teoría del enlace de Valencia, que tiene solución para casi todo, todo, lo explica a través de lo que se ha llamado enlaces deslocalizados. La formación de enlaces deslocalizados. ¿En qué consisten estos enlaces deslocalizados? Bueno, pues si los localizados consistían en una posición fija, en esto lo que ocurre es que no hay posición fija, sin posición fija del enlace. ¿Cómo me como yo eso? Bueno, pues vamos a verlo poco a poco. Cuando el átomo de carbono, vamos a repasar un poco nuestros conocimientos, forma un enlace doble, el carbono tiene una hibridación que se llama sp2. Lo podéis recordar en el vídeo sobre hibridación del átomo de carbono y enlaces múltiples del átomo de carbono. Bien, pues esa hibridación sp2, si nosotros colocamos orbitales, tenemos que hay tres orbitales híbridos que tienen una disposición o una geometría trigonal plana, vamos a rayarlo, cada uno de ellos tendría su electrón para compartir. Este orbital p puro va a formar enlace pi, mientras que estos van a formar enlace sigma con los átomos con los que enlacen. Y estos orbitales se encuentran dispuestos, los enlaces híbridos se encuentran dispuestos en un plano tal que así, quedando el orbital p, un lóbulo por arriba y otro lóbulo, vamos a colocarlo así, otro lóbulo quedaría por debajo de ese plano. Bueno, bien, pues si pasamos esto a nuestra molécula del benceno, digamos que todo esto es una pequeña introducción necesaria para que luego entendáis esto de los enlaces deslocalizados.